2 de septiembre. Encontrar una razón para creer. La disposición para desarrollarse es la esencia de todo progreso espiritual, tal como la Bébil número 171. Una frase de una canción dice, y busco una razón para creer. Esto me recuerda que en un tiempo yo no podía encontrar una razón para creer que mi vida estaba bien. Aunque mi vida había sido rescatada por mi llegada a Alcohólicos Anónimos, tres meses más tarde salí y me fui a beber otra vez. Alguien me dijo entonces, tú no tienes que creer. ¿No estás dispuesto a creer que hay una razón para tu vida, aunque tú no sepas cuál es, o que algunas veces no sepas cómo comportarte? Cuando vi lo dispuesto que estaba a creer que había una razón en mi vida, entonces podía empezar a trabajar en los pasos. Ahora, cuando empiezo con estoy dispuesto, me valgo de la llave que me conduce a la acción, a la honestidad y a la receptividad a un poder superior que se mueve en toda mi vida.